y amigas diputadas, en realidad les digo amigos porque para mí lo son, siempre me llevaré un buen sabor de boca y decirles que en virtud de que con esta reunión concluyen los trabajos de una de las comisiones más importantes de esta legislatura, quiero agradecer y brindar mi reconocimiento al trabajo realizado por cada uno de ustedes, aquí aprendí que el equislar es una de las tareas más loables y bellas, pero a la vez también de las más complicadas, llena de obstáculos y oposición por parte de fuertes grupos del poder al interior de esta comisión. Tuvimos momentos de desacuerdos y debates muy tensos, sin embargo, algo que reconozco y celebro es que a pesar de nuestras diferencias partidistas, logramos superarlas en diversas ocasiones y avanzar por un mismo objetivo, el de procurar la salud de las y los mexicanos. Dos de las grandes luchas que vale la pena mencionar y también agradecerles porque nacieron de esta comisión de salud es la del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas, mismo que nos hizo acreedores como país a un reconocimiento internacional por parte de la ONU y que al día de hoy también nos posiciona como referente internacional en políticas de nutrición. Asimismo, las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco, con la que rompimos la dinámica en la que durante más de 12 años la industria tabacalera obstaculizó en esta Cámara. Cualquier modificación en pro de la salud de nuestra gente y nosotros lo logramos. No cabe duda que los pendientes que quedan siguen siendo muchos, pero confío en que las y los compañeros legisladores que están por llegar tendrán mucha tarea que hacer y mucha encomienda que la sociedad les ha brindado. En esta oportunidad también hago extensivo mi agradecimiento a nuestro cuerpo de asesores y asesoras de este grupo, de esta comisión de salud y de cada uno de nuestros asesores que cada uno tuvimos, ya que muy poco se les reconoce y en realidad ellos son la pieza fundamental para realizar gran parte de todo el trabajo en el interior de nuestras comisiones. Es por ello que les agradezco a todos los asesores que siempre están al pendiente de los diputados. Sin embargo, les agradezco nuevamente a todos. Fue un honor haber pertenecido a este grupo de trabajo, a esta comisión de salud. Me llevo un buen sabor de boca, grandes experiencias, grandes logros, pero sobre todo me llevo grandes amigos. Un fuerte abrazo. Los espero con los brazos abiertos a mi siguiente tarea en mi municipio de Minatitlán. Sé que la tarea está difícil, pero no imposible. Seguiré aplicándome como lo hice en estas 64 legislaturas. Muchas gracias, doctora Miroslava, por darme la oportunidad de por lo menos un mes presidir esta comisión, donde también hicimos muy buen aporte a la misma. Gracias, compañeros. Un fuerte abrazo a distancia. Los quiero mucho. Gracias, diputada.